¿Qué es el anonimato? Decía, claro, una de las características del ciudadano y de la vida ciudadana es el anonimato. Más bien fue por ese tipo de sentimientos de anonimato y de desarrollo que yo mismo vivía, que le dio parto a esa revista, porque efectivamente, aún por muy desarrollado que sea, y en este tiempo ha habido variaciones muy importantes, el anonimato continúa. Pero con un ingrediente más complejo, es de que la ciudad se globalizó. De la ciudad de 1983 a la ciudad de hoy es muy distinta, porque la velocidad de los cambios que se están sucediendo y la globalización. En 1983 todavía en Colombia estábamos en un precario estado de bienestar. Pero fue precisamente en esa época que siguió el gran quiebre de la globalización. Ese ciudadano anónimo al mismo tiempo, en algunas veces, es un ciudadano transhumánico, transnacional, que tiene varias nacionalidades. Por ejemplo, no es gratuito que Colombia haya aprobado la doble nacionalidad. No, eso es fenómeno mundial. Porque hay ciudadanos que están permanentemente rotando o relacionándose a través de internet, por ejemplo, en muy diversas cuestiones. Digo que la condición de anónimo se agrada porque es más confinado hoy que antes. Y una de las maneras de confinamiento del ciudadano actual está en la internet. En la internet y en la televisión. En que no tienen relación los unos con los otros, sino con la televisión. Por ejemplo, cuando comenzó la televisión en Colombia, los que podían tener televisión apenas tenían uno, obligadamente tenían que compartir un espacio para verlo. Pero en hoy, cada quien quiere tener su propio televisor en su escobo. Y ya no es en el momento del almuerzo que se cometen, que se van a comer a la cama. Los jóvenes de hoy. ¿Sí o no? Se van a comer a la cama viendo televisión. Allá les tienen que llevar la comida allá. Entonces, las conductas ciudadanas y los, entre comillas, valores ciudadanos, se estrellan contra la pared. Entre otros motivos porque quienes dirigen la ciudad, tienen una visión del ciudadano y de la ciudad totalmente despasada. Entonces, despasada, como comentaba en la charla de Estado, despasada en términos de que no identifiquen que el individuo de hoy no es un individuo bipolar, sino un poliedro, como afirma el gran Morán. Un poliedro porque cumplimos múltiples roles al mismo tiempo. Rol de padre, hijo, hermano, colegial, sobrino, tío, comprador, vendedor. Todos esos roles los cumplimos a la vez. Pero, Guillermo, esa visión del individuo poliedro no contradice ese aspecto tuyo de irte a ir a Santelén. Esta semana me decías que estás muy imbricado con el ambiente del campo y me da la impresión de que has abandonado un poco a Medellín. Yo estoy muy, muy, muy asentado en la cabaña que a veces llamo mi tumba, pero no estoy desfasado de la ciudad. Se conecta uno vía teléfono, vía internet y los libros. Yo ya estoy solo, pero con todos mis fantasmas y mis libros. Sí he disminuido mucho, he disminuido mucho mi itinería cultural en Medellín. Y eso me ha dolido mucho. Ha sido una ruptura muy difícil. Muy difícil para mí porque me mantenía en teatro, en cine, en música, compartiendo, tertuliando. Para mí una de las mayores fuentes de pensamiento es la conversación. Pero ese precio lo tengo que pagar porque opté por la ruta de transformar la vida cotidiana a partir de la simplicidad y de reducir mi impacto negativo al planeta, a la naturaleza. Para esa ruta, ¿qué tengo que hacer? Reducir consumos, reducir necesidad de dinero, reducir el consumismo. Sí, es un precio alto, Víctor, que se paga por ellos, sobre todo a quienes son tan citadines. ¿Qué proyectos hay con la revista Ciudad, ya para terminar, mi querido Guillermo Álvarez? O preparar este año, muy probablemente saque una revista entre junio y junio, y otra en noviembre. La siguiente revista va a continuar con la misma temática de gestión de ciudad, que se inició en este número 18, es decir, la número 19 continuará con el tema de gestión de ciudad. ¿Por qué? Porque es que nos está mostrando una ciudad muy bonita, muy ordenada, una ciudad muy amable, una ciudad donde no hay violencia. La más educada. La más educada. La ciudad de Medellín es amor. Observemos un detalle. La oficina de comunicaciones de la alcaldía de Medellín, hace ocho años, la manejaban ocho periodistas. Hoy, el departamento de comunicaciones del municipio de Medellín, es el departamento de publicidad como si fuera de una casa de modas. Y tiene más de 100 periodistas. En Medellín, la que llamo yo la ciudad amortazada, no ordenada, esos periodistas quieren por fin presentar todo como decoroso, hermoso, en armonía. Porque chocan con una realidad, y no es culpa de las administraciones. Lo que yo estoy diciendo en este momento no va dirigido en contra de nadie, es una realidad. La ciudad globalizada de hoy, es una ciudad supremamente violenta, porque está inmersa en una situación estructural muy compleja, que es la globalización, y que la globalización incrementa a volúmenes inimaginables el desempleo. ¿Por qué? Por la automatización de la producción. Y como los capitalistas no son hombres generosos, ellos en vez de repartir la poca cantidad de trabajo que hay, entre muchos, si mi hermana es el salario, entonces es más bien esa, y selecciona al que se comporte como rey. Entonces por eso, esta pareja con una desalarización del trabajo. Guillermo, hay todavía mucho para conversar. Te veo muy brillante en ese sentido. Me llenas pues de entusiasmo y de mostrar unas facetas que no habíamos hablado en ese sentido, a pesar de ser un amigo, sino que mostras todas tus agallas, toda tu sensibilidad. Muchas gracias por haberte cogido así en Fragán. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Hay mucho que tener que cortar. Hay mucha tela que cortar, particularmente, especialmente sobre cómo la alternativa de la ciudad tiene que ir aparejada con la construcción de una sociedad ambientalmente sostenida, necesariamente superando la cultura occidental, y crear otro tipo de cultura y de vida cotidiana. Muchas gracias, Guillermo. Gracias.